Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén y hoy me van a acompañar en mi rutina. Estudié Comunicación Audiovisual y fui a cursar mi clase de taller de creación SIG. Realmente estoy trabajando para Editorial Perfil, exclusivamente para Revista Caras, y lo conseguí el trabajo a través de desarrollos profesionales. Trabajar a la par de mis estudios hace que ponga en práctica todo lo que voy viendo en clases, y más en un entorno laboral y profesional. Yo creo que es importante la seguridad y poner en valor lo que uno ya sabe y las ganas de seguir creciendo.